¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo el mundo? Bienvenido. Ran, ayer vivió muchas emociones. Ya se ha sacado por fin el bachiller online, sigue trabajando la mafia, ha salido un poquito a pasear por su nueva ciudad y conoció a un par de señores. A uno que era así un poquito más mayor y se le veía que el señor tenía duros. Entonces ella pensó, debería de hacerle a mí su guardad y que me patrocine el negocio. Pero al final el señor vino allí a verla a su casa. Vino él ahí tal, como muy subidito, como organizándole la vida ya a Ran, ¿sabes? Como dando por hecho que la iba a comprar. Y Ran dijo, oye, mira, ¿qué coño estoy haciendo, Ran? Si tú estás por encima de esta mierda ya, o sea, tú ya has pasado página de este tema. Y dijo, mira, escúchame una cosa, muy bien por ti, pero por mi casa no vengan más. Así que ya está. También conoció un muchacho con el que sí que congenio muy bien. Tenía un mazo de cosas en común y surgió la chispita. Y ya cuando se iba a acabar la cita le dijo él, ¿te quieres venir a mi casa a tomar la última? Que estoy solo. Y ella dijo, uh, sí, claro que quiero, claro que quiero, para allá que voy. ¿Qué pasó? Que cuando llega allí a la casa del Maromo se encontró nada más y nada menos que con su ex sugar daddy, Víctor Feng. Y cuando, claro, ya se sintió como si le caía un chorro de agua fría por la cabeza. Y más todavía cuando Jack, que es el chavalito que la mola, le dijo, te presento a mi padre, Víctor Feng. Y ella, uh, ¿cómo puede ser? Y claro, él la vio también y dijo, uh, ¿cómo puede ser tú aquí en mi casa? Esta golfa que hace en mi casa. Pero claro, no podía decir nada porque si no, su hijo iba a saber que había habido chanchullo en esta. Y que le había sido infiel a su madre con una chavalita. Así que aquí se quedó la cosa en esta presentación. Turbia, ellos fingieron que no se conocían de nada. Hay mucha tensión, se miran con recelos, se miran con alarma. Ran está muy nerviosa porque piensa, madre mía, este tío que me ha amenazado de todas las maneras posibles. Ahora, ¿qué hago? Estoy en su casa con su hijo, con el que me acabo de pillar muchísimo. He tenido una cita maravillosa. Y no sé, no sé qué puedo esperar. Tengo que fingir que no lo conozco de nada, ¿sabes? Vamos a hacer como que no lo conocemos de absolutamente nada. Porque, yo qué sé, este señor me puede matar. Él más que nada está pensando, el coño, no quiero causar mala sensación con esta chavalita. Porque me gusta mucho. Y ya el primer día, el primer día que quedamos le presento a mi padre. Y va a decir, buah, este pringao vive con sus padres todavía, ¿sabes? Él tiene 30 años ya, ¿eh? Él tiene 30, ya tiene 25. Este chaval vive con sus padres todavía, ¿de qué va? Aquí da muy bien abogado, pero el que tengo aquí colgado, ¿sabes? Y le digo que estoy solo en casa y pum, me encuentro a mi padre. La verdad que, en fin. Pues eso, así que Ran va a disimular con todo lo que tiene. Y Ran va a decir, ah, pues encantada señor Fen, un placer conocerle. Le da la mano como si nada y ya está. Un placer, un placer. Venga, vale, muy bien. Y ahora que se ha ido el hijo ha dicho, bueno, voy a ir pasando porque tengo que ir un segundo al baño. Ahora enseguida vengo y te enseño la casa y eso. Y este, claro, la que pasa al otro el hijo y ya no los escucha ni los ve ni nada. El señor la va a decir, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces con mi hijo? ¿Cómo te atreves a acercarte a mi hijo, pedazo de zorra? Es que el tío es muy faltón, ¿vale? El tío es un hijo de puta, es muy faltón. ¿Qué haces aquí, pedazo de zorra? Te dije que te iba a arruinar la vida como se te ocurra. Acercarte a mi hijo, te juro que te reviento. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Ya te advertí, ya te avisé y ahora encima vienes aquí a seducir a mi hijo. ¿Para qué? Para sacarle el dinero como hiciste conmigo. Voy a estarte vigilando muy de cerca, que lo sepas. Pero bueno, ¿tú qué te has creído que eres? No te tengo ningún miedo. Voy a estarte vigilando súper de cerca como te atrevas a hacerle algo a mi hijo. Te aseguro que te arruino la vida. De hecho, es que ándate con mucho ojo porque aún, aún me debes una. Sé que robaste el dinero de mis tarjetas. Y yo no voy a dejar esto pasar por alto cuando menos te lo esperes. Ahí voy a estar. Mira, mira, Víctor, yo no quiero ningún tipo de problema más. Ha sido así. Las cosas han surgido de la nada. Yo no sabía que era tu hijo. No sabía que tenías un hijo, de hecho. Y simplemente nos conocimos. Y pues mira, ¿qué pasa? Pues a lo mejor hemos tenido un flechazo, ¿eh? No sé a quién habrá salido su madre, desde luego. Porque a su padre no se parece absolutamente nada. Porque es encantador. No como tú, que eres una sucia rata. Oye, ándate cuidado con esa boquita. Ándate cuidado con esa boquita. Desgraciada. Como se entere mi hijo, tú vas a hacer como que no me conoces de nada, ¿eh? Sí, sí, por la cuenta que te trae. Porque como tiene de la lengua, ¿eh? Escúchame una cosa. Como le digas algo a mi hijo o a mi mujer. Te juro que te mato, ¿eh? Te mato a ti. Mato a la vieja de tu madre. Y quemo toda tu casa con tus gallinas incluidas. Pero ¿cómo sabes que tengo gallinas? Te he dicho que te estoy vigilando. Ten mucho cuidadito conmigo. Claro, ya. A ver. A ver, ya, Rand. Pues se tiene que callar un poco la boca. Dice, esto no va a quedar aquí. Sí, sí, no va a quedar aquí. Ya verás. No va a acabar hasta que acabes entre rejas. O a saber. O a saber. Depende de cómo te portes. Claro, Rand. Joder, pues un poco. Se ha cagado. Pues sí. Es que las cosas que van a ser. Se ha cagado un poco. Pues no te digo que no. Perdóname. Perdóname por haberme marchado así. Ven, anda, que te enseño la casa. Te voy a enseñar mi cuarto que está por aquí. Perdona que... Bueno, que estén mis padres. Eh, papá. Tú ya te vas. Esos hijos. Yo os dejo solos. No te preocupes. Me voy a la cama que estará tu madre esperándome. Sí, venga. Hasta luego. Papá, acuéstate. Que es la una de la mañana. Acuéstate, papá. Bueno. Qué fuerte, colega. Como si tuvieran 15 años, ¿sabes? Madre mía. Qué movida. Rand está más rayada. Ahora mismo está intentando disimular la tensión que tiene encima. Porque no puede con su vida. Le va a decir. Ay, perdóname por dejarte a solas con mi padre así. Tan de pronto. Bueno, y perdóname por haberte presentado a mis padres. No, era mi plan. No pensé que iban a estar en casa. Tienes que estar pensando que soy flipado. Que quede que voy. Y no, no, no. Tranquilo. No te preocupes. De verdad. Sí, yo también vivo con mi madre. Que ella está mayor y eso. Y, en fin. Tengo que cuidar de ella. Bueno, en fin. Eso nada, nada. No te preocupes, hombre. No, no. No he pensado eso en ningún momento. Te lo puedo asegurar. Me ha sorprendido. No te digo que no. Pero bueno. Que nada. Que no te preocupes. Que estoy bien. No está bien. No mientas, Rand. No estás bien. Estoy bien. Estoy bien. Ah, bueno. Me alegra. Me alegra saber eso. Bueno. Es que, bueno. Verás. Es que me lo he pasado tan bien. Que quería invitarte a pasar. Se iban a ir el fin de semana. Pero debe de ser que han venido antes. En fin. Cosas que pasan. Imagino. Si quieres que vayamos a otro lado. O quieres que te lleve a casa. O lo que sea. No te preocupes. Podemos quedarnos un poco más. De verdad. No pasa nada. Que se quieran. Joder. Que se quiera. Que el muchacho es majísimo. Y es un amor. Está claro que al padre no ha salido. Las cosas como son. No ha salido el padre. Se va a ladar un poquillo aquí el lote. Pero ella está un poco angustiada. La verdad. No creo que se quede mucho rato. Porque, en fin. Lleva un disgusto encima. Está un poco, además. Un poquillo de las copas que se han tomado en el restaurante. Y ahora, como hace mucho que no bebe. Le afecta más. Entonces, en fin. La verdad que se está haciendo un poco tarde. Son las dos. Yo mañana trabajo. Quizá debería irme a mi casa. La verdad. Estoy un poco cansada. Tengo sueño. Ah, pues te llevo. Te llevo a casa. No te preocupes. No hace falta. Ya estás aquí, hijo mío. ¿Cómo vas a irte ahora conmigo a tomar por saco? Que yo vivo lejillos. Vivo en las afueras, ¿eh? De verdad. No me importa. ¿Qué menos? Que por el susto que te has pegado. El padre que está aquí haciendo. Está escuchando aquí detrás de la puerta. Pero bueno. Psicópata. Desgraciado. Demoniado. Pudre del infierno. Bueno. Se dan un abracito. Y se van a ir para casa. Oye, muchas gracias. Me has hecho sentir súper cómoda hoy, la verdad. Te lo agradezco un montón. Ay, mira. Me alegro mucho que me digas eso. Porque estaba yo un poco nervioso. No, no. Pues ha sido encantador. De verdad. Ha sido un solete. Mira, te voy a dar un beso. Que te voy a dejar el pelo tieso. Toma. Bueno, escúchame una cosa. Porque es muy tarde. Y tú también estarás cansado. Al hacerte todo el camino de vuelta. ¿Por qué no te quedas a dormir hoy aquí conmigo? Y eso. Y ya que, pues bueno. Aquí también está mi madre. Pero sé que no vamos a tener mucha intimidad. Pero, en fin. Para que no tengas que conducir otra hora para tu casa. Que ya es muy tarde. La madre que se vaya a dormir ahora mismo. Ah, pues vale. Sí. No me importaría. Que no me importaría quedarme. Pues quédate. Quédate conmigo. Maravilloso. Pues a la Habana aquí. A la noche de pasión. Porque, oye. Pues se han gustado mucho. Se han enamorado. Gente que se expresen su amor. Se quieren. Ya está. Se han gustado desde el principio. Por fin necesitaba ya ran encontrar a una persona decente. ¿No? Que la quisiera. Joder. A las cinco debe cantar el gallo, colega. Porque es que se levanta todo el mundo, ¿eh? Como si hubiera aquí un despertador. Yo flipo. Este ya se ha levantado. Se mea mazo. Y tiene mucho hambre. Pobrecillo. Y está todo dormía, ¿sabes? Todo dormía. Va el chaval al baño, ¿eh? Va el chaval al baño. Hola, buenos días, señora. ¿Qué tal? Uh. Y está aquí diciendo. Y este muchacho. Que hay aquí en mi casa. Claro. Flipando un poco la mujer. La mujer flipando un poco. En plan, bueno, yo me voy a ver las gallinas. Porque yo no entiendo nada. Ran, tía, ¿tienes un coma? ¿Ha entrado un coma? Ran, ¿sabes? Porque se va ya, ¿sabes? Se ha ido. Le da un beso en la frente y se va. Porque tiene que trabajar. Es un martes a las nueve de la mañana. El muchacho tiene cosas que hacer, ¿sabes? Añarro para el baño. Ay, hija. Que el váter se ha roto. Y tu amigo se ha ido. Ay. ¿Le has visto? Sí, sí. Le he visto. Le he visto. Como para no verlo. Iba en calzoncillos por toda la casa. Que me he pegado un susto. Hija. ¿A mí estas cosas me las avisas? Ay, mamá. Perdóname. Que ha sido una urgencia. Porque, bueno, el muchacho vive lejos y tal. No, no. Si me parece muy bien. Si tú ya sabes que yo soy de amor libre. Pero, coño. Me he rachado. ¿Cómo vamos con el trabajo? Pillería 7. Que todavía no la tiene. Pues deberíamos. Deberíamos. Es que tenemos muy poco dinero, ¿eh? Bueno, a ver, hemos tenido menos. Pero me refiero que con lo que sé ya. Y todos los ahorros que teníamos. Bueno. Vamos a ver si conseguimos subir la pillería. Yo creo que como mejor se sube es charlando, ¿sabes? En el ordenador sube como muy despacio. Me da a mí la sensación. Así va a ser como vamos a subirlo más deprisa. Si la madre no se enfada. Porque ya sabemos que la madre se enfada con dos de pipas. Señora, ¿tiene usted sentido del humor? Pregunto. Que sí, que se ríe. Se ríe con las tonterías de Ran. Venga, fenomenal. La está llamando. Soy ya. ¿Quieres que tengamos una cita? Pues claro que quiero. Ran, aún así, no la estoy de todas consigo. Recordemos que está con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? No se la va a pasar tan fácilmente. No se va a relajar ni un segundito. Claro, no sabemos dónde la tenemos. Qué guapos que van a juego. Me encantan. Maravillosos. Hola, Jack. ¿Cómo estás? Qué ilusión volver a verte tan pronto. Es que no he podido dejar de pensar en ti. En todo el día estaba en la oficina y no me concentraba. Solo podía pensar en qué estar haciendo Ran. Ya está Joaquín ofreciendo droga. Ya está Joaquín ofreciendo droga. Joaquín, por favor, ¿puedo dejar de encontrarte en absolutamente todos los putos saraos, tío? ¿Qué pasa? ¿Que eres un espía ruso o qué pasa contigo? ¿Me tienes puesto un geolocalizador en el culo? Nacho, que no consumo droga yo, que no nos ofrezcas nada. Vamos a ponernos en situación, ¿no? Vamos a ver la escena. Llegan estos aquí al club. Se están aquí dando un poco los de plan. Hola, Cari, ¿cómo estás? Llega este. Hombre, pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ran? Compañera, ¿cómo estamos? ¿Qué venís aquí a echar unos bailes, eh? Pues escúchame, tengo una cosa muy buena de esas que a ti... De estas que conoces tú también. ¿Quieres un poquillo? No quiero nada, no quiero nada. Escúchame, Joaquín. Me pillas, me pillas el día, eh. Me pillas aquí que no, no, no. Es que ya tú sabes que yo ya no frecuento esos ambientes. Ni frecuento esas sustancias, hombre, que es que ya hace mucho, eh. Claro, el Jack ya se está dando cuenta del asunto. Y se está enterando del tema. Oye, ya nos vemos dentro, sí, eso, eh. Vamos a ir pasando nosotros, eh. Ya hablamos en otro momento. Venga, chao, Joaquín. Te vemos. Venga, hasta luego, compadre. Un placer verte aquí con la señora. Venga, adiós. Este Jack, ¿qué estás diciendo este tío? ¿Este pibe quién es? Vamos a tener que charlar con él. Vamos a tener que contarle las cosas. Es porque ya Jack se ha dado cuenta, se ha pispado. Me ha dicho, oye, ¿ese chaval te sigue a todas partes o qué pasa? ¿Ese chaval le conoces? ¿Seráis colegas? ¿Seráis amigos? No sé, ¿qué trato tenéis? Que no quiero yo cotillear tampoco. Si no me lo quieres contar, no pasa nada. No, no, a ver. Era un viejo amigo. Antes yo, digamos que, bueno, frecuentaba mucho los mismos ambientes que este chaval. Y me conozco desde que soy bastante pequeña, la verdad. Yo es que, a ver, Jack, es que, no sé, no me enorgullezco. La verdad, de mi pasado. Pero si es verdad que yo he pasado por cosas un poco turbias. No me digas. Pero no pasa nada, ¿eh? No te juzgo. Puedes contármelo, tranquila. Bueno, digamos que yo he sido adicta a la cocaína. Y he sido adicta al alcohol también. Y bueno, llevo ya un año que estoy limpia. Y eso ha cambiado muchas cosas en mi vida. Ya ya no frecuento esos sitios. Ya no consumo ni nada. Y bueno, tenía muchas movidas con la justicia también por estos temas y demás. Pero al final, pues bueno, he conseguido salir. Fue bastante duro. Pero es que temía por mi vida, sinceramente. Y ya dije, no puede ser. No puedo seguir así. Tengo que salir de esto. Entiendo, entiendo. La verdad es que eres muy valiente. Porque estas cosas son muy difíciles, la verdad. Y muchas gracias por contármelo. Y por confiar en mí. Nada, hombre, pues a ver. Gracias a ti, ¿no? Por no juzgarme. Porque es duro. No estoy muy orgullosa, la verdad. De hecho, no pensaba contártelo. Porque me avergüenzo. Pues no te avergüences para nada. Porque te honra mucho haberte superado a ti misma. Y haber salido de una situación tan difícil. Yo también tuve una época un poco chunga en mi vida. Digamos, yo pasé una depresión muy grande. Y digamos que mi juventud ha sido también un poco difícil. Porque tenía mucha presión. Pero bueno, al final, al final aquí estamos, ¿no? Hay que seguir hacia adelante. Es la única opción. Pues sí, pues tienes toda la razón, la verdad. Escúchame, nos parecemos un montón. Y no sé, me siento muy a gusto contigo, Jackie. La verdad es que, no sé, me gustaría... No sé, sé que suena un poco cursi. Quizás somos un poco mayores para esto. Pero, no sé, me gustaría ir en serio contigo. No tengo ganas de conocer a nadie más. Ni nada de eso. Yo te iba a decir lo mismo, la verdad. Me has leído el pensamiento. ¡Olé! Pues nada, pues qué bien. Fotito, selfie. Pues vamos a hacer una foto preciosa para conmemorar este momento, por favor. En plan, aquí mirándose fijamente. Ahí, la del besito, la del besito. Mira qué monos, por favor, que se quieren. Precioso todo. Nada, maravilloso. Pues ala, chicos, a disfrutar de la cita. Venga, a tomarse algo aquí. Pero algo sin alcohol, eh. Por favor. O a bailar, a bailar. Echarse unos bailes juntitos. Venga, enchúfale. Sutomu, este mori. Sutomu mori. Dale el play. ¿Esta que está aquí charlando con una señora? Ay, ¿con qué señora es esta? ¿Qué le ha estado diciendo? Preguntar qué ha ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacas aquí fuera? ¿Qué le sucede? Usted, señora, no es que me ha dicho un chaval ahí dentro que tú tenías droga. ¿Perdona? Sí, sí, este chico que... ¿Cómo se llama? Que tiene así como un piercing y lleva gafas. Se llama, creo que... Joaquín, ese. Joaquín, me ha dicho que preguntase por ti que tú tenías... Bueno, que tú tienes cocaína y eso. Que me puedes dar un poco. ¿Me vendes? Eh, pues mire, me has dicho que te llamas Emi, Emi. Emi, yo no vendo nada de eso. Yo no tengo ningún tipo de relación con las drogas. Así que creo que te has equivocado de persona. A lo mejor te estaba recomendando a otra persona. Ay, bueno, perdona, perdona, no. Perdóname que no quería yo molestarte. Nada, nada, tranquila. Ya hablaré yo con Joaquín. A ver si, yo sé. A ver si es que se ha equivocado. ¿Dónde estás, hijo de la gran puta, Joaquín? Ya está, está pensando ella. Está pensando, a ver, ¿este pibe qué coño le pasa? ¿Qué problema tiene? Vamos a buscarle. Encima se habrá ido el desgraciado. Va aquí diciéndole a la peña que si vendemos droga. Oye, oye, me parece muy feo por su parte. Me parece muy feo. Joaquín, ¿qué te pasa? ¿Qué tipo de reyerta tienes conmigo? Vamos a tener que ir a hablar con él. Pero quizás ahora no, no es el momento. Se ha puesto un poco nerviosa. Está aquí oteando el panorama. A ver si le veía, no le ha visto. Pero claro, es que estaba arriba en el baño. Estaba Jack. Escúchame, Jack. ¿Te puedes ir a tu casa? Ya terminó la cita. Nos vamos. Bueno, Jack, ¿nos vamos a casa? Sí, sí, vámonos a casa. Vámonos a casa, que ya es tarde. Yo mando a la trabajo también. Sí, sí, venga, adiós. Nos vemos en la próxima. Él se ha ido ya a su casa. Y Ran se va a la suya porque se va un poco bosqueada. Madre mía, no se puede relajar esta chavala, ¿eh? Y está ahora pues un poco enfadada, ¿no? Está un poco enfadada. Va a tener que recurrir a sus armas de pandillera. Porque claro, ya se la está tocando el coño un poco. Se la está faltando el respeto y ella eso ya no lo va a permitir. Y dice, mira, yo soy buena hasta cierto punto, pero escúchame las cosas. Estoy yo aquí redimiéndome. Estoy yo aquí saliendo de todo, haciendo mi camino, sin meterme con nadie, sin armar jaleo. Y esta gente va a venir a buscarme. No me parece a mí ni medio normal. Así que vamos aquí a tomarnos una taza de café. Mientras pensamos cómo vamos a abordar este tema. Está maquinando y va a decir, mira, escúchame, voy a ir a hablar con él y ya está. A ver qué coño pasa. Lo que tengamos que solucionar, lo solucionamos en el momento y arreglado. En 22 horas trabaja. Vale. Ah, pues es que solo trabaja 3 días a la semana, colega. La chavala. Esta chavala. Porque es jefaza. Mañana por la tarde hay que ir a hablar con este señor. Hay que ir a hablar con Joaquín. Así que bueno, vamos a dejar a Ran aquí. Vamos a dejar a Ran aquí. Ella pensando en sus cosas, dándole vueltas. Pensando en cómo va a resolver esto. Pensando en qué coño le pasa a Joaquín. Y mientras tanto, vámonos. Con otro personaje de esta trama espectacular. Efectivamente, el señor Víctor Feng. Que está en su casa. El muy hijo de puta. Pero es que este señor tiene unos planes muy oscuros para deshacerse de Ran. Va a trapichear. Va a tener una conversación aquí con Joaquín. Porque efectivamente, detrás de toda esta trama, detrás de estos hilos. El que los está moviendo es este señor. Y tiene a Joaquín contratado. Y es el que está ahí al mando. Le están diciendo, tú la conoces bien, ¿verdad? Tú sabes por qué ambiente se mueve. Y sabes que ha empezado una relación con mi hijo. Evidentemente, todos estos encuentros no han sido fortuitos. El primero quizás sí. El primero cuando tuvieron aquella cita y tal. Puede ser. Pero ahora ya, claro, le tiene informado. Porque este persigue, persigue a Ran un poco. La tiene vigilada. Entonces, claro, le informó al padre de que estaba conociendo a su hijo. Y por eso se adelantó. Y el fin de semana que iba a estar por ahí vino antes a casa. Porque Joaquín ya le había dado el chivatazo de que estaba su hija alegremente tomándose un café con su hijo. Y allá que fueron, claro, allá que fueron. Le dio tiempo regresar para lo que tardaban estos en cenar y terminar la cita. Entonces, claro, van aquí a charlar, sentarse en grupo. Porque tienen aquí muchas movidas que tratar. Un jefe, yo creo que se está dando cuenta del asunto. Porque esta tía no se cree usted que es tonta. Yo la conozco desde hace mucho tiempo y no se cree usted que es tonta. No es más lista que yo también te lo digo. Yo también la conozco de sobra. La conozco en profundidad. Se cree que la conozco en profundidad. Yo la conozco en profundidad, así que no me vas a decir si la conozco o no la conozco. Porque sé de sobra cómo es y sé cómo piensa. Y no es más que una listilla que se crea aquí que controla el cotarro. Pero en verdad, el que mueve los hilos soy yo. Quiero que la tenga, que la vigiles muy de cerca. Y además quiero que vayas un paso más allá. Porque está claro que no has sido suficientemente persuasivo. No has alejado a mi hijo de ella, lo más mínimo. Así que no quiero que se quede ahí la cosa. No solo que les interrumpas las citas y que estés ahí presionando. Quiero que la dejes algo de droga encima. Quiero que se la pueda inculpar de alguna manera. Quiero a esa zorra en la cárcel. La quiero entre rejas y lejos de mi hijo. Así que quiero que la inculpes. Jefe, pero eso requiere más dinero, ¿eh? Te pagaré lo que haga falta y a su debido tiempo. De momento no has hecho nada, ¿eh? Que lo sepas. No estás ayudándolo más mínimo. Así que ya puedes espabilar. O si no, veremos a ver qué pasa. Bueno, jefe, vale. Daré lo que pueda, pero vamos. Ya le digo que las cosas están complicadas. Porque ahora vamos juntitos a todos lados. Pues tienes que conseguir quedarte a solas con ella. Y inculparla de la manera que sea. Échale, pues, yo que sé, un ladrillo si hace falta. Lo que sea, siete bolsas. Algo que sea jugoso. Algo que la puedan pillar con las manos en la masa. Y que sea definitivamente... Que la inculpe. Que la inculpe. Así que, vamos. Incúlpala. Busca la manera de que parezca culpable a los ojos de todos. A ser posible a los de mi hijo también. Haz que esa torra tenga lo que se merece. Que es estar en la cárcel. Así que, ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, jefe. Sin problema. Haré lo que pueda. No, no. Lo que puedas no. Hazlo todo. Todo lo que sea necesario. Pues ya sabes. Venga, no quiero volver a verte hasta que no me vuelvas a dar noticias buenas. Vale. Madre mía. A ver, vamos a ver qué pasa. Seguimos con Ran. Vamos a ver. Aquí seguimos. Oye, señora. ¿Usted no trabaja? En tres horas. Bueno, aún la queda. Quiero que esté estupendamente porque quiero yo que ascienda. Esta señora, de verdad, o sea, no hace nada más con su vida que beber té. Y poco más, ¿eh? No se busca usted un hobby, señora. No le gusta el ganchillo. Que a usted le gustaba mucho. Se va a trabajar duro. Pero mientras Ran trabaja y esta señora hace aquí, punto, tranquilamente, nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Una orden. Todo era parte del plan. Este señor que, pues bueno, ya le conocían en casa y pensaban que era un hombre sin más. No. Pero resulta que está implicado en toda esta trama y venía aquí como quien no quiere la cosa a dar las buenas noches. Porque esta señora, pues ella no sabe ni de qué va la vaina. Ella está tranquilamente aquí haciendo su punto y viene aquí este señor y por orden de los mafiosos. Con tal de darle un susto a Ran y que sepa ella que la están vigilando, que está bajo amenaza, que está, vamos, que la tienen encogida así. En su ausencia, y esta señora estaba aquí tranquilamente, le conoce de vista a este chico porque ha estado en su casa, claro, pero claro. No se acuerda de que Ran le dijo, mira, no vengan más a mi casa porque es un desgraciado. En realidad era una trama más, o sea, era un peón más. Este señor lo que iba era a incitarla a Ran para que fuese su garbaby otra vez y para engancharla y para ver si hacía algún trapicheo con dinero y tal. Pero la otra le alejó sin saber que era un peón. Pero estaba involucrado, estaba involucrado, está también contratado por Víctor Feng y es parte de la camarilla de Joaquín. Que Joaquín le ha llamado y le ha dicho, escúchame, Ran trabaja hasta ahora, va a estar su madre sola en casa. Corre, ve a darles un sustejo porque tengo que hablar con Ran y tengo que buscar las maneras de amedrentarla, de asustarla, de acojonarla. Entonces, pues este viene a cumplir con su parte. Así que viene aquí, señora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Ay, tú eres fulanito. ¡Pum! Ran no se imagina que su madre está recibiendo una paliza a modo de extorsión para asustarla. Ay, Dios mío, pobrecilla, cómo la han dejado. Este señor ya se pira, ha hecho su trabajo y se va ahí esta pobre mujer que le anda una paliza del copón. Eh, que está la señora con la cara, mira cómo tiene la cara, pobrecita, pobrecita, menudo susto que se ha llevado. Todo desorientada, no sabe qué ha pasado, la han pegado hasta en el cielo de la boca. Está muy triste, ¿qué hice para merecer esto? Pues usted, nada, señora, ¿qué va a hacer? Está llorando, sola encima. Y esta llega aquí, claro, sin hacer mucho ruido, a las cuatro de la mañana. Y se encuentra la pobre mujer, se encuentra la pobre mujer, aquí tiran el suelo, desmayada. Y viene aquí y dice, ay, mamá, pero mamá, pero mamá, ¿qué te ha pasado, Dios mío? ¿Pero quién te ha hecho eso? ¿Qué te ha hecho eso? ¿Qué te ha pasado, Dios mío? Cuéntamelo. Ay, hija, qué susto más grande, Dios mío, que ha venido un señor. Y se ha liado a darme golpes y me duele todo porque es que no sé, que creía que me iba a matar. Ay, mamá, ay, Dios mío, dime quién has sido, dime todo lo que recuerdes, dime todo lo que recuerdes. Es que te juro, por Dios, que el que te ha hecho esto, le voy a reventar y... No, hija, no, por favor, no te metas en tantos tuyos, hija. Si es que yo, es que mira que te dije que no podía hacer esto, que cómo ibas a estar metido en estos tantos tuyos. Ay, pero mamá, por favor, que no digo que sea tu culpa, hija, pero... No digo que sea tu culpa, hija, pero... La madre le echa la culpa de la paliza que se ha llevado. No digo que sea tu culpa, hija, pero es que tenía una pinta de mafioso ese señor y yo no sé en qué cosas andas metidas, que al final le anda una paliza a tu madre. Madre mía, yo que pensé que me iba a morir. La culpabiliza, la culpabiliza, y claro, se siente fatal porque, claro, a su madre casi se la cargan. Le ha pegado una paliza del copón, le ha dejado la cara, ha echado una tortilla de patata. Y viendo que su madre tiene razón, que por sus movidas y sus chanchullos, al final la madre se ha llevado una paliza, aunque no veas. Entonces pues se va llorando a la cama y pensando con una rabia encima, diciendo, madre mía, se va a cagar la perra. Se va a cagar la perra, mañana mismo voy a ir a ver al Joaquín de los cojones, a ver qué coño está pasando. Porque es que yo, mira, no estoy tranquila, de verdad, ¿eh? Esto hay que resolverlo como sea. Mío, que casi me matan, ahora va a ser también la dolorosa, ¿sabe la señora? Es que esta hija mía, de verdad, es que al final nos va a buscar aquí la ruina. Bueno, vamos allá. Esta se prometió que no iba a volver a ese lugar, se prometió a sí misma que no iba a volver ahí para evitar cualquier tipo de tentación. Pero no puede esperar más tiempo, va a tener que ir, efectivamente, al refugio. Y vamos a ir con el puto Joaquín de los cojones, le va a llamar y le va a decir, media hora en el refugio, allí nos vemos. Esta Ran con sacar contigo, va a ir allí enfurcidísima, va a ir al puto refugio y le va a decir, escúchame, Joaquín, una cosa. Yo no sé qué coño está pasando, pero yo sé que aquí está pasando algo, ¿eh? Está ya, ya, tú, 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 en la cabeza. ¿Qué pasa, Ran, compadre? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, tía? ¿Qué ganas tenía de verte, hombre? Otra vez por aquí, si es que este es tu sitio, esta es tu gente. Joaquín, no estoy, no estoy pa' coñitas, ¿eh? La verdad es que estoy un poco, estoy un poquito cabreada. Pero no me digas, reina, ¿qué te ha pasado a ti? Cuéntaselo, Joaquín, cuéntaselo, venga. Sí, sí, te lo voy a contar, te lo voy a contar porque es que es una cosa muy fuerte, ¿eh? La tengo que poner en común contigo porque es que yo ya, ¿qué pasa con tu vida? Pues mira, Joaquín, la verdad es que estoy un poco mosqueada. Estoy un poco mosqueada porque últimamente yo no sé qué pasa, que está la cosa tensa, te encuentro a todos lados, te veo por ahí. No sé, te veo como que estás últimamente, pues tú ya sabes, chiquilla, que yo estoy ahí donde esté el mercado porque yo tengo que vender mi mercancía. Y claro, donde estén mis compradores, pues allí me persono yo, claro que sí. Sí, sí, ahí te personas, pues antes no salías tú nunca de aquí. Ya, bueno, pero es que aquí el refugio está en horas bajas y ya, pues las cosas, cada vez hay más demanda y hay que ir llevando la mercancía por todos lados. Yo soy como los reyes magos, llevo la mirra para todos lados. Mira, menos cachondito, Joaquín, hazme el favor de decirme por qué te estoy viendo últimamente en todas partes. ¿Acaso me estás siguiendo? ¿Qué pasa? Porque es que hoy me he encontrado a mi madre con la cara hecha un cuadro porque le han pegado una paliza mientras yo no estaba en casa. Y si te crees que soy gilipollas y que esto ha sido una casualidad, que ha tenido un accidente o que ha pasado alguna cosa así, vas un poco apañado. Porque no sé si tú recuerdas quién soy yo y de dónde vengo. Ya no soy una niña gilipollas a la que puedas amedrentar y a la que no querías venderle droga. Mira, Ra, qué carajo. Está muy cabreada, Ra. En la cara de este no pa' menos tampoco. Esto estaría igual. Joaquín, ya no soy la cría. Que venía por aquí de farra y se ponía hasta el culo de cocaína y no sabía ni lo que hacía. Que podías meterle cualquier mierda, que no pasaba nada. Pero escúchame una cosa. Ya no soy esa cría, ¿eh? Ahora puedo contigo y con toda tu camarilla. Así que me vas a decir ahora mismo qué coño pasa, para quién coño trabajas, ¿eh? Y qué hay detrás. Que no, Ra, que te juro que yo no sé nada, tía. De verdad. Que no. Que no sabes nada. Me cago en la hostia puta. Ra, que no sé si os acordáis, tenía un machete. Ra tiene un puto machete escondido en la falda, ¿vale? Que lo tiene bien guardadito aquí detrás. Y le va a decir, escúchame, te voy a dar un abracito. Y tú vas a palpar aquí bien qué es lo que tengo aquí detrás. Me cago en tu puta madre, Joaquín, ¿eh? Menos bromas. Venga, tía, relájate. Es que me has puesto muy nervioso. Solamente quería quitarle un poco de tensión al asunto. Hola, hola, Paqui. ¿Cómo estás? Dame un abrazo, Joaquín. Dame un abrazo. No, no, de verdad que no pasa nada. Que yo te he entendido. Que tú tranquila. Joaquín, me he dicho que me des un puto abrazo, ¿vale? Que quiero hacer las paces contigo. Compañero, bueno, venga, sí, dame un abrazo. Has palpado lo que llevo aquí detrás, ¿no? Sientes que es lo que llevo aquí detrás. Es un puto machete del tamaño de mi pierna. Así que vas a hacer el favor de seguirme si no quieres que te rasque la garganta aquí mismo. O vaya a tu casa y o te persiga hasta el fin de tus días y te lo clave en la garganta. Así que sígueme, por favor. Sí, sí, sí. Sí, yo te sigo, yo te sigo. Nos vamos a ir de fiesta, Joaquín y yo, Paqui, que ya nos veremos otro día. Bueno, pues venga, no me puedo ir yo con vosotros. Paqui, es que es un sitio que me han invitado los colegas. Yo te llevaría, tía, pero es que son muy selectos. Bueno, venga, pues nada, otro día. ¿Dónde las noves estás de mierda? Bueno, aquí estamos en este... Pero que por qué me has traído aquí a las caravanas, Ran? Te traigo aquí a las caravanas porque... Escúchame una puta cosa. Ran es la base de la mafia de Ran, de su pelotón, ¿no? De su cuadrilla de traperos. Esto es el lugar que tanto tiempo Ran lleva queriendo dejar, del que tanto tiempo lleva queriendo desvincularse. Pero a esta la han mandado alguna vez a que vigile a la madre para ver cómo iba porque, claro, son los compañeros de la cuadrilla de Ran, los compañeros cuatreros. Son actores pagados estos dos, conocen a Ran muy bien, Ran los paga con frecuencia porque, en fin, la vigila del negocio, la vigila del cotarro. Sígueme, sígueme, Joaquín. Te voy a enseñar un sitio muy chulo que tú no has estado nunca pero que ya es hora de que conozcas. Ran, te puedo jurar que te puedo explicar todo. De verdad, no hace falta que te pongas así, tía. Yo no tengo nada que ver con lo que me estás diciendo, que no sé en qué movidas andas, mi tía, pero... Vamos, que no sé, no sé de qué va la vaina. Lo de tu madre lo siento muchísimo, ¿eh? Yo te juro que no tengo nada que ver. Que no tienes nada que ver. Ven, ven por estas escaleras. Ven por aquí, te voy a enseñar un sitio secreto que tengo yo. ¿Qué te va a gustar mucho, Joaquín? Tú, Yumiko, no dejes que pase nadie, ¿eh? No, 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 jefa. Lo que tú me digas. Jefa, ¿te has dicho? Sí, sí, me ha dicho jefa. ¿Qué pasa? A ver si te crees tú, Joaquín, que tú eres el único mafioso de esta zona. Me he querido meter contigo porque sé que tú operas por aquí. Y bueno, somos colegas, ¿no? Hasta ahora hemos sido colegas. Entonces, no quería yo pisarte el terreno, pero escúchame, Joaquín, como bien te he dicho antes, ya no soy la paguata que conociste hace muchos años. Ahora yo tengo un negocio y tengo una familia que es mi madre y tengo un novio que pienso defenderle a capa y espada porque es un chaval que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que quiero que sepas una cosa, no te vas a interponer en mi camino. Sé que hay algún chanchullo detrás de esto y voy a hacer que me lo cuentes. O si no, vamos a tener problemas tú y yo, Ran, por favor. Eh, Ran, por favor, no hace falta que te pongas así, en serio. Sí, sí, sí hace falta, sí hace falta, porque veo que son los jueguecitos que os traéis entre manos. A mi madre le ha llovido una somanta de hostias que no se lo merecía la mujer porque no tiene ni voz ni voto en todo esto. Yo sé que trabajas para alguien más grande y me lo vas a decir. Habla ahora mismo, Joaquín. Que, tía, que yo no sé nada. Ay, no hace falta llegar a esto, de verdad, te lo juro. Que yo no sé nada, tía, yo no sé nada. Yo siempre, ya que me siento muy malo de que dejaste la droga porque vendías muy bien, tía, vendías muy bien. Que ya está, que lo has dejado, pues, estupendo, que no hay consecuencias, que no te busca nadie por droga ni por nada. Que no me busca nadie por droga ni por nada, entonces, ¿por qué coño me buscan, eh? Habla. ¿Por qué cojones me buscan si no es por droga? Pues, Raíl, es que no lo sé. Yo no sé con qué gente te relacionas tú, que en esa época se te fue mucho la olla y tú andabas con unos y con otros y... En fin, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Una rencilla tendrás por ahí con alguien o algo? Tú sabes, bate la cuenta, tú sabes mucho. Joaquín, y me lo vas a contar. Tranquilamente, no hace falta llegar más a las manos, ¿verdad que no, Joaquín? Que no, que no, que no es necesario, que no es necesario que lleguemos a las manos. Exactamente, pues por eso me vas a decir que sabes. Tía, de verdad, que si lo supiera yo te lo decía. ¿Que yo te lo decía? Me vas a hacer, me vas a hacer. Me vas a decir. ¿Qué coño sabes? Me vas a decir, ¿qué cojones sabes ahora mismo? A Joaquín le han partido la cara. ¿Qué hice para merecer esto? Pues bien, lo sabes tú, desgraciado. Escúchame, escúchame. Hablaré, te juro que hablaré. Te prometo que hablaré, te contaré todo lo que sé, pero por favor, no me peguen más, de verdad, Ran, que es que no merezco la pena. Sí, yo no soy nadie, en verdad. Es que hay un señor, un señor que no sé su nombre, yo no le conozco de nada. Pero que hay un señor que está un poco resentido contigo y lo único que me ha dicho que te sigas y eso para ver qué haces, pero nada más, te lo juro, Ran. Bueno, voy a confiar en que no sabes nada más. Oye, levantate ahora mismo de ahí, que es en mi sitio. Perdona, Ran, perdona, perdona. Te voy a perdonar porque voy a creer que eres un mierda y que no sabes nada más. Pero ya le puedo decir a ese pibe que se olvide de mi puta cara y que se olvide de mí. Vente al baño, que está aquí detrás. Que está aquí detrás, pasa por aquí. Pero Ran, aquí no hay ningún baño. Efectivamente. Aquí no hay ningún baño. Ran, Ran. Ran, sácame de aquí, Ran. Ran, sácame de aquí, ahora mismo me cago en la puta, Ran. Sácame de aquí. Ya estaría. Bueno, Ran se va para casa. Ha sacado información. Sabe perfectamente quién es el que está detrás de todo esto. Lo sabe de sobra. Porque le ha dado la información suficiente como para que sepa quién es el que la va persiguiendo. Sabe que es Víctor el que la está vigilando. Pero lo que no sabe Ran, que a pesar de que a este pibe le ha encerrado aquí, en el forcejeo, a él le ha dado tiempo de meterle a Ran en sus bolsas y en sus pertenencias una cantidad de coca bastante considerable. Pero habrá que ver cómo continúa este conflicto, si Ran decide sacarle o no de la celda en la que le tiene subido. Y habrá que ver cómo Ran hace frente a esta nueva crisis, a esta nueva amenaza que sabe que es su suegro, ex-Sugar Daddy. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, mi gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. Os lo digo poco, gente. Gracias. A ver, ¿os miro a cámara? Si miro ahí parece que miro a cámara o parece que miro a la Virgen. Porque no tengo muy claro cuál es el punto. Porque si miro a la cámara parece que miro a la Virgen. Entonces, en fin. Ya está. Me callo. Os quiero muchísimo. Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Chao, chao, chao. Porque viviendo sin drogas se vive mejor. Vive sin drogas.